Yeah, 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 yeah Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Ya yo en algún nivel llego Aunque sé que no debo, ey Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo partí con un vuelo Ya yo en algún nivel llego, ey No me busques ni te mamá Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Esa cara ni te abraza Y yo la pa' por tocarte Pero ni me atrevo a testiarte Tú con cualquier auto y la aparta Mami, tú eres aparta Chori tienes un culo bien grande Me estamos jugando y yo lo tengo estudiado Y a mi mamá era búho y en la cara me lo tatúo Viste que viste en mi estoy y subiste una pa' mí Yo que me llevo a dormir, ey En la disco de mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensaré en ti, bebé, pero cuando bebo Lo debo en tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ey, dime dónde tú estás Que yo partí con un vuelo Que yo en algún nivel llego Si me das tu dirección Yo te mando mi carta Si me das tu cuenta Dejan que un millón de pesos Toda la noche a rodilla O a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y a empezarle tu mil Con ti te dejas bien cabrón Contigo hay un blanco Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci y Benchy Un pudor de frente Y el pasto lo manchi Te canto un mariachi Y el pasto lo manchi Ah, yeah, 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 yeah Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny